El clima de buen fútbol y eso que no necesitamos mirar el cielo, me enfoco en la cancha, en eso que está frente a nosotros, estrellas por todos lados. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes que me estará acompañando en los comentarios. Este partido promete y mucho. Argentina enfrentará al Milan. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Colomani. Ahí la juega Benicius. Acá con este lo ganan. ¡Col! Con esto se abrió el marcador. Este de delicado no tiene nada. Le pegó un zapatazo impresionante. Así le arranca la cabeza al arquero. Le toca ahora al Milan mostrar de qué está hecho para empatar el partido. Vinicius. Roberto Carlos. Avanza Gullit. Vinicius Junior. Randall Colomani. Jude Bellingham. Ricardo Carvalho. Recibe Vinicius. Ronald Koeman. Hullit. Jack Grealish. Regala la posesión al Milan. Este era pelota de Forlán. Cerca. La desvía del defensor. Y es gol. A mí me parece que la ubicación del arquero era buena. Pero esa pelota al pegar en un jugador se desvía y queda completamente pagando. Y por ahora el marcador está Boya Ciro. Ronaldo. Marquinhos. Diego Forlán. Randall Coromani. Avanza Gullit. Sigue. No abandona el ataque. Defiende bien para recuperarla. Le queda el balón a la Argentina. Que rincha. Está reclamando compañía. Hay tiro de esquina. Toca Ederson. Hay córner acá. Zanbrota. Con este silbato. Nos vamos con ellos al descanso. Ahí se viene el Milan para comenzar ya el segundo tiempo. ¿Quién recibe Grealish? Gran atajada, pero sigue con vida. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Jun Bellinga. Después de eso, ahora qué harán con la pelota. Ahí va el Milan al frente. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Le queda todavía media hora el compromiso. Ahí está Vinicius. Gol. Gol. Para disfrutar este jugador. Un encuentro que nos tiene maravillado. ¡Doblete! Argentina que se va alejando de a poco en el marcador. A ver si esto continúa así o se termina en masacre. Golubani. Furlan. Ahí recupera la pelota en su área. Marquinhos. Formidable como pa' que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplauder. Espectacular la jugada. Intercepta bien. Consiguen el balón. Diego Forland. La tiene Bellingham. Vinicius Junior. June Bellingham. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Consiguen este tiro libre. Modificación en el Milan. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Joe Linton. Se ha terminado el partido.